Y comienza la exploración. Imagínense estar atrapado en una montaña de 3 kilómetros de altura, 400 metros de profundidad. Una distancia a la cima similar a lo que mide el edificio más alto de Nueva York, el Empire State. Pues justo ahí es donde se encuentra desde hace 5 días el español Cecilio López III. A pesar de ser uno de los espeólogos más experimentados de España, no pudo evitar caer de unos 6 metros de altura y fracturarse la espalda. Desde ese momento permanece casi móvil en este lugar. Una cueva en Intimachá y en pleno Amazonas peruano. El pueblo más cercano se encuentra a 4 horas en Mula y la ciudad más próxima a 2 días en autobús. Un lugar de muy difícil acceso que complica las labores de rescate. Lo primero una vez lleguemos allí, conseguir un medio de transporte para llegar a la cueva. Se necesitan varios medios de transporte, autobús, caballos, llegar a la boca de la cueva, meternos en la cueva a menos 400 metros y estabilizar al herido. Ella es uno de los cuatro miembros del equipo de Espelio Socorro que el pasado sábado salió de Madrid para ayudar a Ceci, como cariñosamente le conocen. Un viaje que han tenido que costearse con dinero de su bolsillo y donaciones particulares, ya que según denuncian, el gobierno español solo ha colaborado con trabajos diplomáticos. Sabemos y tenemos constancia de que hay unidades también de la propia administración del Estado que estarían dispuestas y preparadas a poder salir, pero claro, alguien las tiene que movilizar. Pero se necesitan más manos y a esta hora otro grupo de salvamento español viaje hacia Perú para unirse a las labores de rescate. Porque sacar a Cecilio de la cueva no va a ser tarea fácil, como ya vimos en el rescate de este espeleólogo alemán que duró 10 días el pasado mes de junio. Nosotros tenemos que montar todas las vías de la cavidad. Son 400 metros en vertical en las que lleva meandros, lleva 5 o 6 pozos. Por suerte, las noticias sobre el estado de salud del español son positivas. Podría haberse roto dos vértebras y no tener una lesión medular como en un principio se sospechaba. Confiamos en que le van a sacar. Y a males él es duro. Su fortaleza es fundamental para reponerse de un golpe que podría haberle costado la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!